¡Suscríbete al canal! En este video, quiero hablar acerca de lo que pasó ayer en la Guerra del Golfo. Sí, claro, la Guerra del Golfo de IWRG, ya que fue un evento bastante, que tuvo bastante controversia, no solamente por la lucha de jaulas. Ojo, el evento no estuvo mal, estuvo entretenido. La verdad, fue un evento que vi desde el principio hasta el fin. Y la verdad, varias luchas estuvieron buenas. Lo que quiero resaltar es sobre la lucha femenil de Lady Maravilla y lo que es Keira. Las comadres o las comares, como se quieran, como les digan, se juntaron nuevamente contra Lolita y Sagitarios. Fue una lucha bastante entretenida, muy aguerrida, muy buena. Yo creo que no aburrió. Pero lo que pasó es lo que ya todo mundo sabe. La agresión de la aficionada hacia Lady Maravilla y la respuesta de agresión de Lady Maravilla a la aficionada. No es para que de qué lado estás o quién hizo bien o quién hizo mal. Trataré de ser o voy a ser imparcial totalmente porque desde lo que se trata de no agarrar un bando porque ambas partes estuvieron mal. ¿Por qué? ¿Por qué ambas partes? Porque así fue la cosa. La lucha iba muy bien, iba excelente, como les digo. Y pues pasaban este tipo de cosas. Ahorita voy a pasar algún tipo de imágenes. Pero la lucha iba muy normal. Primer error. Primer error y que a veces no se quiere arreglar en la lucha libre nacional y más en la lucha libre independiente. No se tiene que luchar. Sí, no se tiene que luchar en el sector de los aficionados. Ni en VIP, ni en general, ni en ninguna sección donde el público esté viendo la lucha libre. La lucha se debe de desarrollar en el centro del ring y alrededor del ring side. Ahí es donde se debe desarrollar la lucha. La lucha no debe de irse a ningún lado. Ya han pasado bastantes incidentes desde lo de Diente Azul, desde lo de Carístico, desde varias, varias cosas que han pasado por mencionar algunos. Yo creo que ese tipo de cosas no debe de pasar de que si tú ves que el luchador empieza a irse a lo que es el sector de los aficionados, llamarles la atención mediante el micrófono. Bueno, que el anunciador diga, luchadores, arrín, por favor. Luchadores, no se salgan, no se vayan al área del público. Es lo que se debe de hacer. Si se hiciera o si se respetara esa regla, nos ahorraríamos bastantes problemas y bastantes agresiones. La aficionada también cometió el error de lanzarle una cerveza, lo que sea. Le puedes lanzar agua, le puedes lanzar lo que sea que le quieras lanzar a un luchador. No debes, no debes y no tienes por qué hacerlo. Vas a ver lucha libre. Al pagar un boleto no te da el derecho de agredir a una persona, a un luchador. O en una obra de teatro no vas a ir a agredir a los actores simplemente porque la obra de teatro no te gusta. Aún te guste o no te guste la lucha, no tienes por qué envalentonarte y hacer ese tipo de cosas. Segunda acción mala o tercera acción mala, más bien, no tienes por qué responder. No se arreglan las cosas mal con mal o agresión con agresión. Yo entiendo que sí, los luchadores se calientan, los luchadores se enojan, los luchadores hacen su trabajo, pero no tienes por qué. Y más, y más con una silla. ¿Por qué? Porque es un objeto que tiene metal, es un objeto de plástico duro que tal vez por esa, por ese tipo de enojo o por esa rabia que sentiste por esa agresión, le puedes pegar a alguien más, a un niño, a una persona mayor o alguien simplemente que está descuidado comprando, no sé, una botana o algo y le pegas. Eso podría haber pasado a mayores. Cuarto error, esa persona al parecer no la sacaron, no la sacaron y digo parece ser no la sacaron porque no, este Ley de Maravilla estuvo diciendo que fuera, que fuera, que fuera y al parecer no enfocaron las cámaras. Nadie tomó una fotografía, nadie dijo nada que esa persona salió. Yo creo que eso es lo que debe de pasar cuando alguien agrede un luchador. Ya pasó en Tijuana y como les dije en el video anterior de Tijuana con Rey Misterio, no quiere decir que Tijuana sea la mejor plaza, no quiere decir que Tijuana sea superior en lucha libre a las demás de la República Mexicana, no. Pero sí es un buen ejemplo de decir cuando alguien agrede un luchador, sacarlo mediante las autoridades y que esa persona se salga, no. ¿Por qué? Porque si esa persona agrede a alguien y ahí sigue, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? No pasa nada. Y los demás que pueden decir no pasa nada. Entonces eso es lo que está, es lo que está pasando. Ley de Maravilla no debió de agredir y IWRG y su staff hubieran dicho, señores, van para afuera, señora. Quien haya sido, como se haya contestado, ese tipo de cosas no pasan, no deben de pasar porque tal vez después, y espero que no pase, podría pasar una cosa mayor. Ya pasó con un niño, ya pasó con una persona. Acuérdense que las personas están a veces alcoholizadas y bien tomadas por, incluso antes de que empiece el evento, ya están tome, 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 y eso puede ser que no piensen. ¿Hasta cuándo se va a permitir que dejen de pasar ese tipo de cosas en la lucha libre? Ese tipo de cosas lo único que hace es que se hable mal, que personas que nunca tienen nada que ver con la lucha libre, de otros medios, de periódicos, de programas, volteen a ver a la lucha libre para hablar de manera mal. Yo no trato de hacer, de haber culpables, simplemente de que se escuche la opinión, la gente sea consciente y no haga ese tipo de cosas. Ese es el propósito de un video como el que se está haciendo. ¿Tú qué piensas? ¿Está bien que Lady Maravilla haya respondido? ¿Está bien que los luchadores anden luchando fuera de Rinzai y de Rinzai y estén en zona del público? ¿Estuvo bien que esa persona no la sacaran? ¿Tú qué piensas? Déjame en la caja de comentarios abajo tu comentario y qué piensas. Si estuviste ahí, escríbenos también. Y muchas gracias a Más Lucha por haberme prestado estas imágenes. Yo soy su amigo Danny Floyd y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.